Hola chicos, bienvenidos a Foto 101. Yo soy Israel y el día de hoy les traigo un video muy interesante. Hemos visto los comentarios de nuestros suscriptores y muchos de ellos nos han pedido algo. ¿Cómo podemos mejorar el texto borroso de una fotografía? El día de hoy les traemos dos métodos, uno con su teléfono celular y otro con computadora. Antes de empezar tenemos que aclarar que esto dependerá de algunos factores, como por ejemplo la calidad de la foto, el ángulo y entre otros. Pero vamos a hacer lo posible por ayudarles a recuperar ese texto. Antes de empezar, les animamos a que se suscriban a nuestro canal, nos den un like y así nos ayudan a traerles más contenido. Habiendo dicho eso, empecemos. Empecemos con el proceso. Vamos a hacerlo primero con teléfono celular, pero si tú deseas hacerlo con computadora, ve a este minuto. Ok, empezamos. El primer paso es descargar la aplicación Snapseed, que la encontrarás en la Play Store. Una vez descargada, vamos a abrirla. Aquí seleccionamos el archivo o la imagen en la que vamos a trabajar. Una vez seleccionada la foto, vamos a presionar sobre herramientas. Aquí vamos a trabajar en varios aspectos de la foto. Primero, en detalles. Así que presionamos sobre detalles. Es muy importante que utilicemos la herramienta de estructura. Para esto vamos a presionar y con nuestro dedo, de izquierda a derecha, jugaremos con estos parámetros. Hasta fijarme que diga 100%. Ahora, voy a deslizar mi dedo hacia abajo y en la opción de nitidez, haré el mismo proceso. De izquierda a derecha, moveré la nitidez al 100%. Nos fijamos que inmediatamente nuestra imagen, nuestra foto, ya tiene más definición. Podemos reconocer el texto. Vamos a presionar en visto para que se guarden estos cambios y seguiremos trabajando. Presionamos nuevamente en herramientas y seleccionamos perfeccionar imagen. Aquí tenemos otros cambios que podemos utilizar para mejorar. Vamos a dirigirnos donde dice ambiente. Y podemos utilizar más o menos un 20 o 25% de este efecto. Yo lo dejaré en 25. Si vamos más abajo, encontraremos más efectos, más parámetros, como por ejemplo, zonas brillantes. Yo voy a aumentarle un poco ya que esta foto está un poco oscura. ¿Ok? Y como último paso, vamos a tratar de que esta imagen esté en blanco y negro, ya que así sería mucho más fácil leer el texto. Nuevamente presionamos en herramienta y seleccionamos la opción blanco y negro. Ahora, te da varias opciones, ¿verdad? Tú te vas a dirigir casi por el final al efecto oscuro. Presionas sobre ese efecto y guardas, presionando sobre el icono del visto. Una vez aplicado todos nuestros efectos y la imagen ya bien trabajada, puedes presionar sobre la imagen y ver el antes y el después. En la primera, es muy borroso y difícilmente puedo distinguir letras. Con todos los cambios que hemos hecho, ahora se me hace mucho más fácil leerlo. ¿Verdad que fue sencillo? Ahora pasemos al siguiente método. Ahora vamos con el siguiente método, esta vez utilizando nuestro computador. Para esto, primero vamos a nuestro buscador y vamos a escribirle lo siguiente. VividPix Restore. Presionamos Enter y vamos a seleccionar la primera opción. Este es un programa que nos ayudará a mejorar la calidad de nuestras fotos. Nos fijamos que este programa tiene un costo de casi 50 dólares, pero no tenemos que pagar, así que tranquilos. Vamos a utilizar la versión gratuita. Hacemos clic sobre Free Trial. Esta versión gratuita nos va a permitir mejorar un máximo de 10 fotos, que es lo que vamos a necesitar, ya que nos sacará de un apuro, ¿verdad? Hacemos clic en Checkout. Y vamos a llenar toda esta información con nuestros datos, nombres y correo electrónico. Listo, una vez que hemos llenado nuestros datos, vamos a descargar la aplicación presionado sobre este icono de Restore for Windows, ya que es la versión que utilizaremos. Una vez descargada, procedemos a instalarla. Tenemos que aceptar todos los permisos y la instalación va a empezar. Hacemos clic en el botón Finish. Ahora nos mostrará un panel donde nos pide comprar o registrarnos, pero nosotros vamos a hacer clic donde dice Free Trial. Muy bien, ya estamos en el programa. Ahora es momento de mejorar esa foto. En este caso, el texto de la foto, ¿verdad? Para eso seleccionamos nuestra imagen. Y voy a trabajar con la misma foto que usé en el anterior proceso con el celular. Ahora tenemos varias opciones de mejoras. Aquí tienen que seleccionar la mejor opción posible. En este caso, según reviso, la que más me conviene a mí sería la opción segunda. Voy a seleccionar la opción número 3 de la primera fila. Una vez seleccionado la opción de mejora, podemos dirigirnos a la pestaña donde dice Detail Editing. Si hacemos clic aquí, nos fijamos que nos da algunos parámetros con los que nosotros podemos jugar. Por ejemplo, la luz. O el contraste. En mi caso, voy a ponerle un poco menos de contraste. También tonos. Y una herramienta que es muy importante, que es la nitidez. Yo voy a seleccionar un poco más de nitidez. Eso sería todo. Yo pienso que ahora esto va a quedar bastante bien y mucho más fácil de leer. Así que solo nos queda guardar el archivo y veamos qué tal. Ahora podemos ver aquí el resultado. En la parte izquierda tenemos la foto original. Muy difícil de leer, la verdad. En la parte derecha tenemos el efecto con esta mejora gracias al programa Vivid. Así que les recomendamos, chicos. Recuerden, les vamos a dejar el link de este programa aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan fácilmente acceder a él. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que les resulte muy útil este video. Si es así, déjenos saber eso en los comentarios. Y por favor, no se olviden de suscribirse, de darnos un like para así seguir trayéndoles contenido al canal. Eso es todo. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!